Deja los dos perfilos, no sabes hacia dónde va a salir. Bueno, salió bien, perfiló bien y de derecha la guardó en el rincón. Carlos Preciado pone justicia porque en el trámite era más Alianza. Carlos Preciado nos dice que estamos aquí en Matute, en el corazón de la victoria. Alianza Lima 1, Universitario 0. El baile horrible, Preciado, pero el gol extraordinario, comenta. Aquí está de nuevo. La forma como va para afuera y va para adentro. Venga, venga. Los dos goles de Preciado con Alianza han sido en la apertura. En el torneo del Inca no tuvo la continuidad que ha tenido en el torneo de apertura. ¿Era Bogatén el que quedó? Si me permites, Eduardo, más allá de los recortes, me quedo con el disparo. La técnica de remate. Es que, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, Daniel. El tema es...